Y cambiamos ahora de disciplina porque para nosotros como ecuatorianos siempre va a ser un orgullo que nuestros deportistas dejen el nombre del país en alto, es el caso de Marta Fierro. Porque les cuento que ella fue, ya está, dentro del top 100 del ranking mundial de ajedrez. La ajedrecista Marta Fierro Vaquero, campeona de ajedrez, primera gran maestra internacional en América, vicepresidente mundial de la FIDE y ex cónsul de Ecuador en Italia. Con más de 12 años de experiencia liderando una academia internacional en Europa. Siempre activa, compitiendo, pero también pues dediqué parte del tiempo a la enseñanza, entrené a la selección femenina de Italia. También entrenó alumnos de escuelas públicas en los Estados Unidos. Hoy se da la tarea de aplicar toda esa experiencia en busca de mejorar el nivel de vida de los niños ecuatorianos. Quiero que el ajedrez sea conocido no solo pues en las escuelas privadas, también en las escuelas públicas y que todos los niños tengan la posibilidad de acceder a esta herramienta importantísima que es el ajedrez que ayuda pues al desarrollo intelectual de los niños. Ahora Marta vive otra etapa en su vida. Es madre de Isabela que está por cumplir 7 años y le gusta el deporte. Que le guste el ajedrez, le gusta el ajedrez, piano y tecuendo y datación. Javier Salazar, TC Deportes. Felicitaciones a Marta Fierro y gracias por un orgullo más en el deporte ecuatoriano.